Oye, Blasco, ¿te acuerdas cuando se te cambió la foto de perfil a la de The Foxy... A la de Pikachu, tu kawaii, ¡fue super gracioso! Así que recuerdo... Blasco, ¿te acuerdas cuando dejaste de subir tu serie de Nuzlocke? Te empezaron a bajar los subs y... Oye, Blasco, ¿sabes la razón por la que es normal sube más subs que tú? El disjabo... ¡Spaaaam! ¡Coño!